Les comentamos que la iniciativa de reforma tributaria continúa generando eco en varios sectores. La Cámara de Comercio guatemalteco-americana ha manifestado su posición. La iniciativa del Ejecutivo que pretende una reforma tributaria sigue generando eco en varios sectores. La Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM manifestó su posición. Esta no es una reforma tributaria, es sencillamente un alza o una pretendida alza de impuestos que creemos nosotros que afectaría el clima de negocios y la competitividad del país. en un momento en el que la economía está a la baja. Creemos que es importante que se hable de una reforma fiscal, pero integral, integrándolo a aspectos económicos, a una ley de inversión y desarrollo, no solo un alza de impuestos que va a venir a afectar a toda la población, al clima de negocios y la competitividad del país. Por su lado, analistas ven necesario que el Congreso haga las correcciones a la iniciativa del Ejecutivo, la cual a criterio de ellos podría tener inconsistencias. Lo que necesita la población guatemalteca es tener buenos servicios de seguridad, de salud y educación, tener más recursos no garantiza que la población guatemalteca vaya a tener esos mejores servicios, sencillamente porque el gobierno guatemalteco en estos momentos no ha mostrado un cambio profundo en su forma de funcionamiento y en su forma de organización. De ahí que no podemos los guatemaltecos comprar la explicación de que por falta de recursos es que no hay medicina en los hospitales y no llegan los maestros a las escuelas. Eso es porque hacen falta reformas administrativas. Amchan considera que lo más viable es desechar la iniciativa elaborada y consensuar una nueva. Consultamos a autoridades del Ejecutivo quienes indicaron. Nosotros siempre hemos planteado que esta iniciativa es de recuperación de cierta capacidad fiscal, no es una reforma fiscal integral, que eso requiere un diálogo más amplio, pero que es algo que son recursos que se necesitan de manera inmediata, fiscales para poder invertir en capital humano, en educación, salud y seguridad y justicia ya el año entrante a una mayor escala. Entonces nosotros pensamos que se pueden dar las dos cosas. Pero ahora la iniciativa está en manos del Congreso. A quien refieren le pasaron la papa caliente. ¿Quién puede hacerle las modificaciones o correcciones que crean pertinentes? Y el cabildeo entre bancadas continúa en el Congreso de la República para conocer y buscar apoyo para la reforma fiscal. El Pleno no ha conocido la iniciativa de reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo y una bancada, tras un análisis de los impuestos que se pretenden incrementar, negaron el apoyo para una posible aprobación. Los diputados cuestionaron la ejecución de algunas carteras que estarían beneficiadas con los recursos. No apoyar la propuesta del Ejecutivo, ya que es una propuesta unilateral la que ellos están hechos, que no lo consensuaron con todos los grupos sociales del país y que esto afecta más a la economía del que menos tiene. Mientras las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas dicen que la Comisión Legislativa encargada deberá recibir las propuestas de los distintos sectores. Nuestra propuesta ha sido ser honestos y transparentes en plantear qué necesidad de recursos, qué necesidad de recursos ya para el año entrante y la meta sigue siendo poder aprobar la reforma antes de que entre en vigencia, del presupuesto para poder entrar en vigencia el año 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!